Bienvenidos, un placer estar con ustedes. El día de hoy veremos qué es el síndrome de ovario poliquístico, sus síntomas principales, cómo diagnosticarlo, sus complicaciones y riesgos y un poco de tratamiento. Iniciemos con lo más importante, el síndrome de ovario poliquístico no es lo mismo que ovario poliquístico o poliquistosis ovárica. Ambos tienen presencia de quistes en el ovario, pero sólo en el síndrome de ovario poliquístico se dan los síntomas hormonales para hacer el diagnóstico. En esta imagen podemos observar un ovario normal con quistes y una imagen de ultrasonido con quistes. Hagamos un pequeño repaso de fisiología. Los ovarios tienen dos funciones muy importantes, producir hormonas como estrógenos y progestágenos y desarrollar las células germinales femeninas, los ovocitos, pero los ovocitos no se desarrollan solas. Ocupan crecer dentro de una bolsita de otras células llamadas células foliculares. Dentro de los folículos están los ovocitos y mucho líquido. Cuando una mujer ovula, este ovocito sale del ovario. En esta imagen podemos observar muy de cerca el ovario y los ovocitos en una placa histológica. Esto aquí es el ovocito. Alrededor del ovocito están las células foliculares y alrededor de las células foliculares hay un grupo especial de células llamadas células de la teca interna. Algo que suele sorprender a la mayoría es que las mujeres también producen testosterona. Mucho de esta producción es por las células de la teca interna, pero esta testosterona no suele viajar a la sangre, sino que va directamente a las células foliculares. Estas van a transformar la testosterona en estrógenos como el estradiol. Además las células foliculares también producen esterona. Estas son las hormonas femeninas más comunes. Debido a múltiples problemas hormonales, es posible que los ovocitos no salgan del ovario durante la ovulación. O que salgan, pero dejen a las células foliculares y las células de la teca interna más tiempo de lo que deberían, pero disfuncionales. Estos restos ahora se vuelven quistes. Si son pocos o no producen hormonas, no es problema. Pero si son muchos y o generan muchas hormonas, ahí es donde tenemos un problema. Porque generarán un desbalance hormonal, un aumento de testosterona y disminución de progesterona y estradiol. Esto eventualmente generará más quiste y por lo tanto más desbalance. Repetiré de nuevo, no se ocupa tener quistes en el ultrasonido para hacer diagnóstico. Esto se debe a que pueden ser muchos quistes muy pequeños para verse con facilidad en un ultrasonido. Ok, terminamos nuestro repaso de fisiología. Ahora vamos al diagnóstico. Ocupamos mínimo dos de los siguientes criterios para diagnosticarle. Número 1. Oligoovulación o anovulación. Esto significa que no salen los ovocitos o salen mucho menos de lo normal. Es difícil descubrir esto clínicamente. Uno no puede preguntarle a un paciente, ya ovulaste, no ha ovulado, no es sencillo. Pero es mucho más fácil preguntar lo siguiente. ¿Cómo está el ciclo menstrual? Cuando la ovulación está alterada, la menstruación se alenta mucho o se detiene, ocasionalmente regresando con mucha fuerza. Esto se debe al desbalance hormonal. El segundo criterio son altos niveles de andrógenos circulantes. Por ejemplo, la testosterona. ¿Por qué? Como mencionamos, las células de la teca interna producen testosterona. Ya que hay una disfunción de las células foliculares, esta testosterona no se transformará en estrógenos, sino que viajará a todo el cuerpo y hará muchos cambios. Una manera de diagnosticarlo es haciendo pruebas de sangre buscando los niveles de andrógenos. Pero hay algo más sencillo. Se buscan signos de masculinización en el cuerpo. Esto incluye pérdida de cabello en patrón androide, crecimiento de vellos gruesos en ubicaciones donde no estaban antes, como en brazos, pierna, pecho o rostro. Es decir, barba o bigote. A todo esto se le llama hirsutismo. Otro signo común es el acné. Este último es muy importante ya que la aparición de acné repentinamente en un adulto debe orientarnos a un problema hormonal. Y el último criterio es la presencia de quistes en el ovario. Pero otra vez, esto lo voy a repetir una y otra vez, la presencia de quistes no genera el diagnóstico y es posible diagnosticarlo sin quistes en el ultrasonido. Además de los criterios diagnósticos, tenemos síntomas comunes. Número uno, el sobrepeso. Muchos de los casos de síndrome ovario poliquístico se asocian a sobrepeso o obesidad. No se está seguro todavía que comienza primero, el sobrepeso o el síndrome ovario poliquístico. Hay una teoría que ha agarrado mucha aceptación que esto se debe a una alteración del metabolismo de la insulina, el cual nos lleva al siguiente síntoma. Los síntomas asociados a alteración de insulina. Muchos pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico presentan resistencia a la insulina. Eso hace que el cuerpo tenga que producir más insulina de lo normal. La insulina lamentablemente hace que las células de la teca produzcan más hormonas andrógenas. Eso empeora los síntomas. Ahora, las células hormonales masculinas, como la testosterona, también dictan a dónde va el tejido adiposo o el tejido graso. Tal vez habrán notado, pero los hombres suelen aumentar el tejido adiposo en distintas partes del cuerpo que las mujeres. Los hombres suelen acumular tejido graso con mayor facilidad en el abdomen. En las mujeres, es más común en el pecho, brazos y piernas. Debido al desbalance hormonal, ahora se combinan estos dos patrones y es más fácil acumular tejido adiposo. Esto ahora facilita dos cosas. El desarrollo de hipertensión y el desarrollo de diabetes. Ya que tenemos ahora diabetes, ahora tenemos una mayor resistencia a la insulina. El cuerpo va a ocupar producir más insulina, el cual va a producir más andrógenos y todo se repite. 30 a 40 por ciento de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen alguna alteración en el procesamiento de azúcares o insulina y 10% desarrollan diabetes tipo 2 al llegar a los 40 años. Existe un signo llamado acantosis nígrica, que son áreas oscuras en la piel, en el cuello, axilas o ingles. Esto está asociado a alteraciones de insulina, que son comunes en el síndrome ovario poliquístico. Ok, ya tenemos una buena idea de qué es, cómo diagnosticarle y algunos síntomas adicionales. ¿Cómo se trata? La respuesta es curiosa y es tratamiento hormonal. El tratamiento más común es dar estrógenos y progesteronas. Esta combinación inhibe la producción, énfasis en producción, de hormonas andrógenas. Por lo tanto, los síntomas empezarán a desaparecer, aunque tardarán de semanas a meses en notarse en algunos casos. Los medicamentos ideales todavía están en debate, pero algunas progesteronas quieren tener leves efectos andrógenos, que es lo que no queremos. Existen algunos progestágenos como el norgestimato y docegestrel, que no tienen efectos andrógenos y se considera un excelente tratamiento. Otra combinación es dar drospirenone y etinilestradiol. La drospirenone tiene efectos antiandrogénicos, que es muy conveniente, pero es posible combinar cualquier cantidad de estrógenos y progesteronas, pero su efectividad puede variar, al igual que sus efectos secundarios. El detalle de estos tratamientos hormonales es que evita que sigan avanzando los síntomas, pero también ocupamos tratar los síntomas que ya tenemos. Así que ocupamos algunos tratamientos adicionales. Número uno, los antiandrogénicos, que estos van a detener y revertir los efectos masculinizantes de la testosterona. Por ejemplo, el acné y el irsutismo. Una buena opción que ya mencionamos es la drospirenone, pero se tiene más experiencia con otro medicamento que es el espironolactone, que darlo a dosis altas duele a tener muy buenos efectos y pocos efectos secundarios. Una tercera opción es el ciproterone acetato. Es muy poderoso para tratar el acné y el irsutismo, pero tiene muchos efectos secundarios. Además, no está disponible en muchos países, como en Estados Unidos. Para tratar la alteración de glucosa, el mejor tratamiento disponible hasta el momento es la metformina. Por lo tanto, tenemos que tratar las alteraciones de la glucosa y la insulina como que fuera una prediabetes o diabetes. Siempre es importante hacer hincapié en mejorar la dieta y el ejercicio, es posible que las alteraciones de glucosa se reviertan con el tiempo, pero en algunos casos las alteraciones serán permanentes, por lo cual es mejor tratarles desde temprano. Existe evidencia que dar tiazolidenedionas, como el pioglitasona y la rosiglitasona, pueden usarse como apoyo a la metformina para reducir la resistencia a la insulina, siempre muy conveniente. Una vez se pueda controlar los ciclos hormonales y las alteraciones de insulina, se puede valorar retirar el tratamiento hormonal. Si los ciclos se regulan y la ovulación regresa a la normalidad, no es necesario seguir con el tratamiento hormonal. Y algo que no se debe olvidar, revisar a largo plazo las alteraciones de la resistencia a la insulina para evitar el desarrollo de diabetes en estos pacientes. Gracias por su atención, espero les haya gustado el video. No se les olvide comentar, dar me gusta y suscribirse al canal. Y como siempre, hasta la próxima.